Música Hola amigas, amigos Ahora en su canal de hacerlo fácil Veremos con mucho gusto Como poner silicón en esas partes Sobre todo lavaderos, baños Donde hay mucha agua con metal Y te debemos de poner silicón Hay que saberlo poner muy bien Primero, acuérdense El silicón lleva ácido acético O lo que es lo mismo, vinagre Pero en altas concentraciones Es químicamente puro Entonces huele bastante fuerte No se preocupen Ahora, hay que lavar muy muy bien las superficies Quitar agua Si hay silicón viejo Quitarlo muchas veces con un trapo Se quita muy bien Con un trapo, jálenlo Y quiten el silicón viejo Si es que lo tiene Luego para ponerlo Hay que ponerlo con estos aparatos Con esta pistola de silicón Aunque a veces le usamos un poquito Y lo demás se echa a perder Lo mejor es usar los tubos estos pequeños Aunque son bastante caros Pero así dura mucho tiempo el silicón Si no hay que taparlos con un tornillo Estos tubos grandes Lo vamos a aplicar lo más pegado que se pueda Luego de ponerlos con nuestro dedo Y con agua Vamos a meterlo bien Siempre los dedos los tenemos que estar humedeciendo Mucho, mucho Y ponerlo muy muy bien Que entre perfectamente el silicón Alrededor de todo Con esta agua que ponemos en nuestro dedo No se nos va a pegar el silicón Recuerden que es ya difícil Cuando se pega el silicón en las manos Es difícil quitarlo Entonces con los dedos Lo vamos a pasar muy bien Recuerden el chiste del silicón Salvo en juntas Ese es otro problema Cuando hacemos juntas con silicón Aquí hay que meterlo lo más que se pueda Pero con nuestros dedos Con agua Para que no se nos pegue el silicón Y quitar el que ya esté Recuerden Extremadamente limpio No utilizar gasolina Nada de esos Ninguno de esos productos Bien limpio Bien seco Y vamos a aplicar el silicón Y vean que bien queda Todo esto Con mucho cuidado Y recuerden Nuestra función especial Es hacerlo bueno Bonito Barato De fácil aplicación Y hacerlo muy fácil Y barato Nos vemos en la próxima Saludos Cuídense mucho No te quieres perder Ninguno de los mejores videos De youtube Por favor Dale aquí donde dice Suscríbete Para que te lleguen bien Todos los videos Luego Dale en la campanita Selecciona Enviarme todos los videos De hacerlo fácil Aceptar Guardar Y listo Por último Si pueden Por favor La manita arriba Eso nos ayuda muchísimo Gracias Hemos terminado Muchas gracias Por ver este video Visita nuestro canal Hacerlo fácil En youtube Para ver más tips Y consejos útiles Agradecemos Sus pulgares arriba Y no olviden suscribirse Nos vemos pronto En otro video Cuídense Y hasta luego ¡Gracias!